¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El tema de esta noche es resiliencia. Amén. ¿Qué es resiliencia? Amén. Yo la busqué en el diccionario y es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Amén. También diré que esta palabra significa que, por ejemplo, yo me propongo algo y cuando uno se propone algo uno no sabe lo que está al otro, lo que va a pasar entre medio de uno intentar llegar a lo que quiere cumplir. Amén. So, a veces, si fallamos en la resiliencia y empezamos algo y empiezan los problemas o cosas que pasan entre medio, a veces nos damos por vencidos. Eso no es resiliencia. Resiliencia es, aunque uno no sabe todas las cosas que van a venir, con lo que quieren alcanzar, siguen. No les importa. Amén. Un gran ejemplo de esto es David. Quiero enfocarme primeramente en Saúl y los israelitas, que al oír las palabras del filisteo Goliat, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. La palabra de Dios lo dice. So, Saúl y los israelitas tuvieron miedo porque ellos escucharon de ese gigante, lo miraron y dicen que era alto. Era un gigante y tenía mucha armadura y había estado en otras peleas. Este hombre era fuerte y él sabía cómo pelear. Amén. Entonces, por lo que Saúl y los israelitas miraron y escucharon de Goliat, ellos se desanimaron y tuvieron miedo. Amén. Pero ahora tenemos a David. Él era valiente y decidió preguntar en 1 Samuel 17, 26, dice, ¿Quedarán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? David fue atacado primeramente por su hermano Eliab, su propia sangre, que no confiaba en él. Ese era un motivo para que él se desanimara y no lo fue. Él no se desanimó. Luego, el propio rey Saúl le dijo a David que él no podía ir solo a luchar con Goliat porque él era muy joven y Goliat ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Ese era otro motivo para desánimo, pero David no se dio por vencido. Amén. Saúl y los israelitas, por lo que vieron, se desanimaron. Y David tenía algo peor, su propia sangre, su propia familia, diciéndole palabras de desaliento, que lo iban a desanimar, pudiesen haberlo desanimado y no lo lograron, no se desanimó. Amén. Y David no se dio por vencido y luego, y también pensemos en David que era un jovencito, estar parado delante de ese gigante. Eso hubiese sido otra razón que él se desanimara. Imagínense, tal vez el chiquito y flaquito, yo no sé, y Goliat un gran gigante que tenía un poco de armadura y herramientas, no sé, tenía un casco y un montón de cosas y pesaba bastante y era grande. Entonces, si hubiese sido yo, yo creo que me hubiera ido corriendo porque el mirar ese gran gigante, yo me voy corriendo, me salgo a la carrera porque me van a estampar. Pero a David no le importó. Y él dijo estas palabras, Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios y los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Amén. Esa es la actitud que tenemos que tomar nosotros, la actitud de David. Esa actitud de resiliencia. Tenemos que estar claros en quién confiamos. Amén. Son cualquier cosa que nos esté pasando, cualquier cosa que nosotros nos intentamos proponer, tenemos que saber en quién confiamos, que es Dios. Amén. Y que Él nos dará la victoria. No podemos darnos por vencidos o ir a la mitad y después dejar de hacerlo porque está muy difícil. No, Señor. No podemos. Tenemos que tener la actitud de David. Amén. Amén, amén. Porque no es por nuestras propias fuerzas. Amén. Es por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Voy a leer Marcos 10, 27. En el nombre de Jesús. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Para nosotros puede sentirse imposible. Amén. Pero quien tiene la última palabra es Dios. Amén. Si no hay que darnos por vencido. Amén. Aleluya. Amén, amén. Vendrán muchas aflicciones y odio hacia nuestra vida. Amén. Amén. Por, amén. Evangelizar. Por obedecer a Dios. Por predicar Hechos 2, 38. Amén. Por la verdad. Amén. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero Hechos 4, 17 al 18 nos dice, nos enseñan que nos van a intentar callar y que no quieren que prediquemos la verdad. Amén. No quieren que prediquemos el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esos 4, 17 al 18 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacemosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Ahí lo dice, vamos a ser atacados. Amén. Sí, Señor. Pero San Mateo 5, 10 al 12 dice, en el nombre de Jesús, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. Bienaventurados, gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Vamos a ser perseguidos por ese nombre. Amén. No hay que desmayar. Dios está con nosotros. Él peleará por nosotros y nos dará la fuerza, la sabiduría, como hizo por David. Amén. Aleluya. Yo tengo un testimonio en esta noche, y es que yo he tenido un encuentro con alguien que no quiere aceptar y se le hace difícil pronunciar el nombre de Jesús. Amén. Mi primera reacción fue tristeza y tal vez miedo, como Saúl. Amén. Porque es un alma y sabemos que no es la persona, sino que es el diablo, y lo reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradezco a Dios por permitirme pasar por esta situación, porque cada blasfemia, y por cada acuso, y por cada negatividad, he agarrado la fuerza y coraje para decir, diablo mentiroso, no me robarás mi gozo. Amén. Amén. Y he salido a repartir tratados y a decirle a la gente que Dios los ama. Amén. So, por cada frase negativa y toda cosa negativa que sale de la boca de alguna gente, eso me motiva a mí a ganar almas para el rey de reyes. Amén. El diablo falló una vez más. Amén. So, por cada negatividad que me digan, por cada insulto que me den, lo que yo hago es que voy a agarrar mis tratados y salgo a la calle y le voy a decir a la gente que Dios los ama. Amén. Amén. Tenemos que usar todos esos insultos y todo acuso falso, toda negatividad, toda opinión lastimoso para hacernos más fuertes y valientes y hacer lo que Dios manda. Amén. El Señor nos dará la victoria, Él nos librará, y si estamos pasando por estas pruebas, es porque Él sabe que las soportaremos. Amén. Primera de Corintios 10, 13, dice, en el nombre de Jesús, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Amén. Vamos por 500 en el nombre de Jesús. Amén. Suena difícil. Amén. Y tal vez no tenemos muchas personas en nuestras células, pero tenemos que recordarnos que Dios es el que da el crecimiento. Amén. Tenemos que seguir haciendo el trabajo y el Señor, amén, nos dará la victoria. Amén. Aleluya. En Gálatas 6, 9, dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Amén. Entonces, no hay que desmayar, hay que seguir firmes, valientes. Amén. Como David. Aleluya. Hay que salir y buscar esas almas que necesitan de Dios, esas almas que no conocen a Dios. Amén. Ese es nuestro trabajo aquí. Amén. Aleluya. Amén. No hay que darnos por vencido. Dios nos dará la victoria. La gente necesita saber de su creador. Amén. Necesitan saber y entender que sin Dios no podrán sobrevivir. Amén. Juan 6, 68, dice, aleluya. Él tiene vida eterna para nosotros. Amén. Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Amén. Hay que mantenernos fiel y no desmayar, porque Él nos dará la recompensa. Amén. Amén. Otro ejemplo de resiliencia es Job. Él perdió sus bienes, sus hijos, su salud, y nunca lo blasfemó contra Dios. Sino que en Job 1, 20, 21, Él dijo, en el nombre de Jesús, Job 1, 20, 21, dice Job, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Amén. Son nuestras pruebas en lo difícil, en lo fácil, en lo bueno, en lo malo. Tenemos que bendecir al nombre de Dios. Amén. En las pruebas, en las luchas, tenemos que darle toda la honra y gloria a Él. Amén. Dice, Él sabe por qué pasamos por estas cosas. Nosotros tal vez no la entendemos, no la entendemos hoy, no la vamos a entender mañana, pero va a haber un día que el Señor nos va a revelar y nos va a dar el entendimiento por qué tuvimos que pasar por esas cosas. Amén. O nosotros mismos vamos a decir, wow, yo necesitaba pasar por esto porque necesitaba estudiar la Biblia más. O necesitaba orar más. O necesitaba ayunar más. O necesitaba de buscar más de Dios. Amén. Aleluya. Tenemos que tener la misma actitud de Job y agradecer a Dios por lo bueno y lo malo. Amén. Tener resiliencia y adorar a Dios en las buenas y en las malas. Amén. Esta es la manera en que nuestra fe crezca. Es la manera en que nos humillemos y le digamos al Señor cuánto lo necesitamos y que no podemos vivir sin Él. Amén. No solo porque Dios sabe todas las cosas, no quiere decir que no deberíamos de venir aquí y volvérselas a decir. Amén. Amén. Hay que humillarnos adelante de Él, inclinarnos ante Él y dejarles saber que lo necesitamos. Amén. Que necesitamos que Él nos ayude en nuestra fe, que Él nos ayude, que Él sane nuestro corazón. Amén. Aleluya. Aleluya. En mi caso, han habido muchas veces en que yo he dicho que voy a dejar a mi papá. Amén. Porque hay muchos que conocen de mi papá y saben que nosotros estamos luchando porque Él tiene un vicio. Amén. Le gusta beber bastante y no está fácil. Y han habido veces que yo y mi hermana nos sentamos y hablamos y decimos, no, primero Dios, cuando Dios nos regale nuestra casa, vamos a dejar a mi papá. Lo vamos a dejar a ver qué Él hace. Y ya me pongo a pensar, ok, si lo dejo, tal vez se puede hacer un bomb con una persona en la calle o puede cambiar, estuve pensando yo. Pero después, luego, vengo a la iglesia y el pastor le toca predicar y Dios lo usa y me da como una cachetada en la cara que no puedo dejar a mi familia. Amén. No podemos dejar a nuestra familia, ok. Tenemos que seguir orando y ayunando por nuestra familia. Amén. Tenemos que pelear, amén, por nuestra familia. Amén. El Señor no quiere que nos demos por vencidos. No va a ser por mis propias fuerzas. No va a ser por la fuerza de mi papá, por mi mamá, por mi hermana. No. Va a ser por la fuerza de Dios. Amén. Él es quien nos dará la victoria. Amén. Aleluya. Tenemos que doblar más rodillas y ayunar. Y pedirle a Dios que aumente nuestra fe, que aumente mi fe. Amén. Para confiar que mi papá un día va a estar aquí. Amén. Aleluya. Mi mamá compró una silla. Dijo que una era mía, una era de mi hermana, una de mi papá y una de mi hermano. Mi hermano. Dos de esas sillas están llenas, gracias a Dios, por mi hermana y por mí. Amén. Aleluya. Solo falta mi papá y mi hermano y ellos estarán aquí. Amén. Amén. Aleluya. Si tú estás pasando por algún problema y te sientes que no hay salida o que ya no puedes más, déjame decirte que tu victoria es Dios. Amén. Tarde o temprano vencerás. Sigue luchando por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por un encuentro con Dios, por recibir el don del Espíritu Santo, por hablar en lengua, lo que sea que tú estás pasando. Dios, pídele a Dios, sigue luchando, no te dejes por vencido, no le den al diablo lo que él quiere, él quiere verte destrozada, él quiere verte triste, no hay que dejar que el diablo se salga con la suya. No, Señor. Cada vez que te pisoteen, cada vez que te sientas triste, que llores, que te sientas mal, ven a llorar en la presencia de Dios porque él te va a dar las fuerzas. Amén. Como un águila. Aleluya. Él te va a dar las fuerzas que tú necesitas para soportar lo que tú estés pasando. Amén. Él te dará la victoria. Tienes que seguir confiando. Dios quiere que confíes en Él y que tengas fe que Él te va a sacar del problema. Amén. Aleluya. No desmayes. Si tienes problemas en tu familia, ora por tu mamá, ora por tu papá, ora por tu hermano, tu hermana. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Aleluya. Voy a leer Apocalipsis 2, 7 al 11. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis robados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Aleluya. Vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas. Tal vez nuestra propia familia nos va a causar esas tribulaciones, pero tenemos que seguir confiando en el Señor. Amén. No es la familia, no es la persona, es el diablo que nos quiere derrotar. Amén. Él no quiere que prediquemos el nombre. Aleluya. Él no quiere que salgamos a buscar esas almas perdidas. Si yo estoy triste, si yo estoy derrotada, ¿cómo yo voy a salir a ganar un alma? Es imposible. Yo tengo que estar feliz. Yo tengo que saber en quién yo confío. Amén. Yo tengo que saber que Dios me va a dar la victoria. Amén. Aleluya. Hay que recordarnos que tenemos al Dios grande y poderoso. Amén. El gran yo soy. Aleluya. Él nos dará la recompensa que es vida eterna junto a Él. Amén. Eso es lo que nosotros anhelamos. Amén. Amén.